Hoy te hablas de educación financiera, cómo abordar la fama. ¿Tus hermanos no te decían cómo? No, fíjate que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y esa gran mujer fue mi mamá. Yo fui mi mamá con mi papá y que... Ellos dos. Ellos dos me educaron financieramente. Te digo que ellos tomaban mi sueldo y me decían, ¿sabes qué? Con esto vas a hacer tus gastos. Mis gastos eran mis tiempos libres, ¿sabes? Ir al cine, ir a comer con mis amigos, a lo mejor salir con una chica, pero pues así, súper básico. Y después, ¿sabes qué, mijito? Pues ya está ganando. Mire, este es recibito, este es el que te va a pagar. Ok. No, pues ya no prendía el mini split. Ya no vos empezaste a pagar. Oye, que es una lana. Sí, sí. Sí, este... No, hombre, pues ahora sí a cuidar la electricidad, a pagar los foquitos, pues te empiezas a... Este... Pero empieza la lana a llegar y llega en buenas cantidades, la neta. Sí, para ellos, para ellos. Yo siempre tuve mi sueldo. ¿Tú seguiste con el sueldo? Yo sigo con mi sueldo. O sea, yo seguí con mi sueldo. Yo empecé a ganar como socio ya cuando con los casafados. Ajá. Con los casafados. Pero te estoy hablando que con los casafados hacíamos fiestas, hacíamos piñetas. No eran así grandes cantidades. O sea, por más que querías cobrar bien una piñata, anteriormente no te pagaban tanto una piñata, ¿sabes? Lo que cobrábamos los casafados, yo recuerdo bien, lo que cobrábamos por show eran 6 mil pesos para una piñata. Sí. En comparación de los 120 de acá. Sí, no, no, pues no, ni siquiera el 10%. Bueno, pero te quedaba más de la fiesta de 6 mil que los 120. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque acá estabas por sueldo. Sí, sí, sí. Este, entonces, pero cuando teníamos muchas fiestas, pues ahí se hacía el dinerito, más lo que me pagaban en Televisa porque estábamos en nómina. Y pues más lo que salía de patrocinadores para hacer menciones, pues ahí se equilibraba la cosa, ¿no? Es correcto. Este, y ahora sí ya tenía gastos, ya tenía todo. Oye, ¿y nunca te chiflaste con un carrazo o ropa de marca? ¿Te chiflaste en ese aspecto o no? Sí, fíjate que con carros, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Eres amante de los carros? ¿Te gusta mucho? Ahorita ya es más tranquila la cosa, ¿no? Pero en ese aspecto de que estoy chavo y quiero el carro deportivo y, ¿sabes? ¿Cuál fue el primero que te compraste así? Fue un Mini Cooper. Ok. Un Mini Cooper de agencia. Y luego después de ese Mini Cooper, fue por sugerencia de Ari, me acuerdo mucho. Ok. Fue un Crossfire. Era de la Crylder. De la Crylder, sí. Sí, estaba súper padre. Para dos plazas. Con turbo y les... Dos plazas nada más. Ok. Y ya así más, lo más así deportivo fue un mustón del año también. O sea, fuera así de que... Todos de agencia, güey. Todos de agencia, pero pues obviamente el huerco se encharcaba ahí. No creas que... Ah, de contados. Sí, no, no, no. Yo decía, ¿cuántas piñetitas tengo esta semana para... Para el pago. Para sacar la mensualidad, claro. Oye, pero si eres una persona que ha trabajado, que le ha batallado mucho, y que yo siempre te he visto con los pies en la tierra. A lo mejor mentalmente o en algún momento sí se te subió. Yo no me acuerdo de esa parte. Siempre has sido una persona muy sencilla, güey. Sí, la verdad es que eso es de huerco, de niño. Sí. Pero ya cuando sientes los catorrazos de la vida, obviamente empiezas a agarrar la onda de cómo está, a quién te debes, quién te hizo. Y obviamente el público es el que te hace, o el que te hace o el que te deshace también.